Hoy se alza impure mi canción Con la bendición de los grumares Hoy estoy cantando con pasión Con licencia y emayá Por humilado durazá Oh Dios, soy oruba Religión que me atraviesa La historia cala profundo Mi fe limpia la impureza De todo aquel que ha pecado Llegando a un lindo legado Para Cuba y para el mundo Oh Lugubí Una guerra sin sentido Termina en esclavitud Lativo y sepo brutal Dolor en los barracones Y desde entonces el dolor Se dividió en posiciones Blanco a los grandes salones Negro para el cañávera Para el cañávera Hoy se alza impure mi canción Con la bendición de los grumares Hoy estoy cantando con pasión Con licencia y emayá Porque soy yo tu raza Confulloso Soy oruba Orucumí Yoruba soy Orucumí Soy español Soy cubano Con carabají Orula me dio la gracia De ser babada Me dio tablero y rompa Y de jueza religiosa Para salvar la humanidad Yoruba soy Orucumí Soy español Soy cubano Con carabají Soy el que trae el hache Soy el que trae el tambor Soy el que trae la molluba Mezclada con el chaoro Bueno, pa' todos los religiosos Bendiciones Espirititas a cantar No vení, protectora La tierra y coronación Por la turista, Dios mío A esta infeliz criatura No vení, protectora La tierra y coronación No le den la sepultura Entre las horas del mar No vení, protectora La tierra y coronación Dame la fuerza y valor Para salvar el abismo No vení, protectora La tierra y coronación Dame gracias por lo mismo Que es tan grande tu bondad En coronación Para no seré Salud La luz redentora te llama Para no seré Ahora no vení, protectora Sos de bajos son solo Caminando No vení, protectora Sos de bajos son solo Cabinando E cuc Y así me indico como yo le estoy cantando a ustedes hoy Ustedes me limpien con su manto Ustedes me abran el camino Ustedes me despiertan Ustedes me den toda la energía positiva Para seguir cantándole a mi pueblo Bendición, salud, fuerza No me vamos en tan solo Caminando AC DJ present Fiesta Charanga A chi se baila, no se camina A chi se baila